¿Qué mierda es eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Espera, 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 Darío. Espera. Vale, nada, nada, que estamos grabando un video. Bueno, dale, otra vez. Otra vez, otra vez. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, perdón, perdón, me confundí, pensé que era... No te hagas, pero todo se la cagaste. Ay, bueno, salí de vuelta, de vuelta. Vanity, anda, anda, anda. Champi. Dale, dale, dale. ¡Anda, tío! Espera, Wachof, espera, que tengo que anunzar. ¡Hacé la vuelta, dale! Espera, Wachof. ¿Qué me echas? Sí. ¡Ay, me da la puta! ¡Mi cabeza! ¡Qué es mal, está muerto! ¡Qué peinatú! ¡Qué peinatú! ¡Qué peinatú! ¡Qué peinatú! Ey, vá sonar að þeirra, vá só, vá så, vá så, vá, så, vá, så, vá, så, vá, så, vá, så. Bueno, salvo annað að la písa. Bueno, hentir, les quiero vísar una cosa antes de... Peksíman esta aca. Jú, aðra. No, 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 no. Vasta, Peksíman. Vasta, Peksíman. Vasta, Peksíman. Lexi Man se despide, adiós